Justo ahora decías esto, ¿no? Nos falta un 20% restante que vamos a tener que esforzarnos un 80%. Has tenido que lidiar con el perfeccionismo, porque claro, es otra de los enemigos. Estoy intentando, Jaime, a ver si el tío tiene alguna falla por aquí o es el profesor. No, fallos tengo infinitos. Fallos tengo infinitos y sí que he tenido que lidiar con el perfeccionismo en la medida en la que, no tanto con el perfeccionismo, sino con que, lo decía precisamente en el último capítulo del podcast, en la medida en la que te enamoras de un proceso o de aquello que haces, acabas cayendo en un amor casi artesanal por las cosas, por lo menos a mí me pasa. En capítulos del podcast yo a veces hago detalles de edición o meto una carátula nueva en cada capítulo, cosas que realmente no aportan nada a nadie más que a mí, porque disfruto de hacerlas. Creo que el riesgo es no reconocerlo. Creo que el riesgo es cuando haces eso y no reconoces que lo estás haciendo por tu mero disfrute y que no tiene un impacto. Porque al final, para mí lo más importante es saber cuál es mi objetivo con las cosas. Si quiero ser eficiente, no puedo hacer eso. Si quiero disfrutarlo, a lo mejor tengo que hacer eso. Pero como todos, a veces confundimos la una con la otra y te pones a ser superperfeccionista en una cosa que no importa o no eres lo suficientemente perfeccionista en una cosa que importa mucho. Entonces, errores cometemos muchos. Yo lo que intento es aprender de ellos e irme generando estos modelos de cómo quiero abordar cada cosa. Y, por ejemplo, el podcast para mí es... Ahora se ha convertido en una responsabilidad y en un pequeño negocio incluso, pero no deja de ser un área de disfrute en mi vida. Por lo tanto, me permito... Ahora estoy preparando, creo que, mi primer capítulo con vídeo, en plan YouTube, en serio y tal. Y le estoy deseando unas horas absurdas para la gente que lo va a ver. Pero bueno, te metes en esos procesos. Y yo, mientras tenga sensación de que aprendo, me vale. Bueno, entiendo que igualmente toda esta inversión de tiempo que estás haciendo inicialmente es precisamente también para aprender algo nuevo, como es al poner el formato vídeo, ¿no? Y que después, cuando lo tengas que hacer, será mucho más replicable y mucho más rápido. Estábamos hablando... Me estabas explicando precisamente lo que son los modelos mentales. Me has dicho, ¡ep! Que no es lo mismo que mapas mentales. Claro, me he quedado ahí con la diferencia, a ver qué. Es una tontería, en realidad. Los mapas mentales es una técnica que se suele utilizar principalmente en tareas de creatividad, pero la puedes utilizar para tomar apuntes o para organizarte tu día, ¿no? No lo sé, que es una forma de volcar en un documento ideas. Y es una forma muy visual, porque lo que haces es que pones en el centro del documento, dibujas, normalmente, de hecho, te dicen, dibuja en el centro la idea que quieres perseguir. Por ejemplo, vamos a imaginar, quiero diseñar un coche nuevo. Entonces, dibujas un coche y dices coche nuevo. Y empiezas a sacar ideas que no tienen... De tal manera que las sacas como en las ramas de un árbol, del centro hacia los lados. Por ejemplo, velocidad, comodidad, etc. Y a partir de cada una de esas ramas, empiezas a sacar nuevas ramas. La gracia de esto es que no te hace ir linealmente, no sigues un proceso lineal de razonamiento, sino que es mucho más arbolescente, entonces te permite ser mucho más creativo. O, por ejemplo, a la hora de tomar notas en una sesión con un equipo en la que estás haciendo un brainstorming y estás tratando de sacar ideas, es mucho más fácil apuntar todo y agrupar las ideas donde van que si vas tomándolas en orden. Pero es una técnica de creatividad que a mí, por lo menos, me funciona muy bien y que suelo recomendar, y quien quiera que lo investigue, porque es una técnica bastante sencilla de aplicar y bastante poderosa. Has comentado que... No sé si lo aplicaste en esa idea emprendedora fracasada que has comentado al principio, para hilarlo perfectamente. No, desgraciadamente no, pero básicamente porque esa idea... Cuando yo me metí en aquel proyecto, yo tenía 25, 26 años, yo honestamente no sabía nada. Cometimos un montón de errores de no planificar bien las cosas, de no plantearlas, y sobre todo de no replantearlas en un momento dado. No. No.